Los números de Gravoboy, o más precisamente, las secuencias numéricas de Gravoboy. Se habla de ellas como de un modo excelente de acceder a la información del universo y de alcanzar todos nuestros objetivos. Se les ha ligado con la ley de la atracción y con técnicas eficaces de sanación espiritual y física. Hoy hablamos de este tema. Hola, yo soy Laura Quiján. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Los números de Gravoboy, o las secuencias numéricas de Gravoboy, son tendencia en este momento, aunque se han estado desarrollando desde hace ya mucho tiempo. En el programa de hoy, primero vamos a indicar en qué consiste su planteamiento y después les voy a dar mi opinión al respecto. Comenzamos. Los números de Gravoboy, o más precisamente, las secuencias numéricas de Gravoboy, son la base de la llamada nueva tecnología de la conciencia, que es una propuesta del matemático ruso Grigori Gravoboy para el perfeccionamiento de la vida humana, tanto a nivel físico como mental, emocional e inclusive social. De acuerdo con Gravoboy, todo cuanto existen seres vivos o inanimados es información. Es una información codificada que ha sido diseñada o establecida por la conciencia de Dios o la fuente informacional de acuerdo con un patrón perfecto o norma fundamental. Entonces, cuando los seres se apartan de esa norma o ese patrón perfecto, aparecen los desequilibrios que, según él, se traducen en enfermedades físicas o inclusive en problemas sociales, porque son códigos de información erróneos. Así lo llama él. Ahora, también de acuerdo con Gravoboy, para nosotros, los seres humanos, es posible acceder a esa información fundamental a través de nuestra conciencia para reajustarla, para lograr o recuperar el equilibrio que debemos tener. ¿Cómo se logra esto? Bueno, según Gravoboy, el alma humana tiene la capacidad para incidir en los procesos creativos. Entonces, si logra enlazarse con la conciencia, puede acceder a esa fuente informacional y hacer los ajustes necesarios. De esta manera, se puede influir en los eventos y en las situaciones y en el plano físico en el que nos movemos. Ahora, hay que considerar también que toda esta información, de acuerdo con Gravoboy, se da en términos de frecuencias vibratorias. O sea, toda la realidad, material o no material, viva o no viva, tiene su propia frecuencia vibratoria. Y, de acuerdo con Gravoboy, mientras nuestro lenguaje, el lenguaje racional del ser humano, se da en palabras, el del alma humana se da en imágenes y el de la fuente informacional se da en términos de números. Entonces, es cuando las secuencias numéricas adquieren una gran importancia. De esta manera, en este planteamiento, las secuencias numéricas o existen secuencias numéricas que tienen determinadas frecuencias vibratorias que pueden ponerse en sintonía o sintonizarse con las vibraciones específicas de los objetos o de los seres, de cualquier estado de realidad. O sea, cada estado de realidad tiene, digamoslo así, asignada una determinada secuencia numérica que es la que le corresponde. Entonces, si uno tiene acceso a las secuencias numéricas o uno puede utilizar las secuencias numéricas para hacer los ajustes necesarios cuando esos estados de realidad se han apartado de la norma fundamental. Y esos ajustes se traducen en que uno puede curarse de una enfermedad o puede inclusive regenerar un órgano o puede incidir en la realidad social, etc. ¿Cómo funcionan las secuencias numéricas de Grabo Boy? Bueno, de acuerdo con Grabo Boy, es importante tomar en consideración que todas estas secuencias numéricas se aplican con concentración y visualización. O sea, cada vez que uno va a utilizar una secuencia numérica de este tipo para poder ajustar la realidad de acuerdo con el problema que uno tiene y que uno quiere solucionar, debe hacerlo siempre concentrado en la secuencia numérica que va a utilizar y visualizando la realidad que uno quiere cambiar como si ya esta se hubiera cambiado, como si ya esta se hubiera completado. Ahora, ¿cómo es que uno utiliza la secuencia numérica? Existen diferentes métodos, sugeridos tanto por Grabo Boy como por los seguidores de él que han desarrollado diferentes estrategias. Por ejemplo, la estrategia más sencilla es la de la repetición del número. Se puede repetir el número varias veces al día, siempre concentradamente, poniendo la intención en la secuencia numérica y visualizando la realidad que uno quiere cambiar. Y hay algunos que sugieren que se repita hasta 45 veces o más. Otros más bien proponen que uno escriba la secuencia numérica que a uno le corresponde, según el problema que uno tiene, en algún lugar visible en que uno constantemente pueda ver y pueda entonces ser consciente de ese número y pueda repetirlo cada vez que lo ve. También es importante que si la secuencia numérica corresponde con un problema específico, por ejemplo, de salud, algunos dicen que es mucho más eficaz si uno se lo coloca en una cinta adhesiva o en un papelito y se lo pega en el cuerpo o en la parte del cuerpo afectada o al menos en la ropa que pegue con esa parte del cuerpo. También hay quienes sugieren que un método eficaz, especialmente en los casos de salud, es colocar la secuencia numérica que le corresponde y sobre una botella de agua, dejar que la secuencia esté sobre la botella de agua y beberse uno esa agua después de un rato, después de un tiempo, por ejemplo, una media hora. Son diferentes estrategias. Si lo que uno tiene es un problema financiero, por ejemplo, si lo que uno necesita es resolver su situación financiera, entonces uno selecciona la secuencia numérica que le corresponde para esa situación y la puede escribir en un papelito y colocarla dentro de la cartera o la billetera o en el lugar donde uno normalmente tiene su dinero. También hay otros que hablan acerca de si uno tiene problemas con la alimentación, por ejemplo, o ese tipo de cosas, poner esos números o esos papelitos o esas tarjetas en el refrigerador o en la alacena donde uno guarda los alimentos. Entonces, hay diferentes métodos de este tipo para utilizar las secuencias numéricas. Y también existen los pilotajes. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cómo repite uno los números o cómo uno los maneja? Bueno, hay diferentes puntos que son importantes de considerar. ¿Cómo hay que decir los números? Bueno, los números se dicen dígito por dígito y no como un solo número compacto porque se trata de secuencias numéricas. Por ejemplo, tenemos la secuencia numérica 741 que es la que se aplica, de acuerdo con nuestras fuentes, para las soluciones inmediatas. O sea, uno tiene un problema, quiere una solución inmediata y entonces utiliza la secuencia numérica 741, pero no 741. Y hay secuencias numéricas que tienen pausas, que tienen espacios. También es importante recordar que cada vez que uno hace la visualización de la realidad que quiere cambiar, debe hacerlo enfocándose en que la realidad ya ha cambiado. O sea, viéndose en esa realidad ya cambiada sin preocuparse por los cómos o por la manera en que se ha llegado a ese estado. Y según sugiere el Grabovoy, estos ejercicios o estas prácticas deben hacerse preferentemente entre las 10 y 11 de la noche o justo antes de dormir para asegurar su eficacia. Las secuencias numéricas son muchas, son miles de secuencias numéricas porque hay que recordar que cada estado de realidad tiene una secuencia numérica asignada. Entonces podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para obtener dinero inesperado, la secuencia numérica que se recomienda es 520. Aunque algunos dicen que en realidad es más larga. 520-741-777-8 También tenemos una secuencia numérica asignada al amor. Esta es más larga todavía. 888-412-128-9018 Y hay inclusive secuencias numéricas, por ejemplo, para la asimilación de las enseñanzas. Como para un estudiante o para alguien que necesita aprender rápido. 5-5-5-5-5-5-5 La secuencia numérica es la esfera informacional y otra esfera que corresponde a la realidad que uno quiere cambiar. Es en un estado de concentración. Uno está tranquilo imaginando esas o visualizando esas dos esferas. Y haciendo que ambas esferas comiencen a acercarse una a la otra hasta que se convierten en una sola. Y cuando se convierten en una sola, uno las envía al infinito. O las envía a la conciencia del creador o a la fuente informacional. Con un estado lleno de gratitud. Antes de hacer este tipo de ejercicios, la mayoría de los seguidores de Grabovoy y el propio Grabovoy recomiendan hacer una secuencia numérica de limpieza del subconsciente para evitar que haya bloqueos que puedan impedir la correcta aplicación del ejercicio. Bien, todo este planteamiento que ha sido presentado tanto por Grabovoy como por los seguidores de Grabovoy como una propuesta innovadora, revolucionaria e inclusive como hace científica tiene o presenta varios problemas. ¿Por qué? Bueno, aunque ellos manejan mucho el lenguaje matemático y el lenguaje moderno de la información y todos estos conceptos en realidad si uno analiza con cuidado las estrategias y las técnicas para desarrollar, para aplicar lo de las secuencias numéricas y cambiar la realidad se da cuenta de que todos son pasos que ya hemos conocido antes que están en las doctrinas esotéricas, que están inclusive en algunas variantes del misticismo que están en las recomendaciones de muchas personas que quieren aplicar los fundamentos de la magia real. O sea, intención, concentración, convicción, visualización. Todos estos elementos forman parte de otras muchas técnicas que están dirigidas a enfocar la atención y lograr un cambio en la realidad gracias a ese enfoque de atención. Claro que los seguidores de Grabovoy y el mismo Grabovoy hablan de que los números o las secuencias numéricas están activos, de que son una realidad por sí mismos y que no necesitan de más que simplemente ser concentrados y utilizados. De hecho, algunos de ellos dicen que a nivel energético, que es lo que normalmente se utiliza en las posiciones esotéricas y mágicas y también inclusive de algunas variantes del misticismo, que la activación de la energía solamente obtiene el 50% de eficacia en los resultados cuando se aplica. En cambio, cuando se trabaja a nivel informacional, según ellos, se obtiene un 100% de resultados eficaces. Sin embargo, cuando uno analiza lo que ellos están diciendo y uno dice, bueno, está bien, digamos, supongamos que esa fuente informacional es así, tal cual está, entonces, ¿cómo obtuvieron las secuencias numéricas? ¿De dónde vienen esas secuencias numéricas? ¿En qué se basan? Y la respuesta es que el mismo Grabo Boy fue el que vio esas secuencias numéricas gracias a sus poderes de vidente. O sea, que hay que confiar en que todo este sistema es así gracias a la credibilidad que nos puede representar esta persona, el que plantea esta doctrina. Entonces, ¿y qué tan creíble es él o qué tanta credibilidad tiene? Ahí también tenemos otros problemas. Grigori Grabo Boy se ha presentado, él mismo, como un vidente desde hace ya mucho tiempo. Inclusive, cuando él trabajaba para la agencia aérea en la ciudad en la que él trabajaba, él se apreciaba de poder saber si un avión tenía problemas mecánicos con solamente ver el número de matrícula y no tenía ni siquiera que ir a revisar. Entonces, según las historias que han circulado sobre él, él siempre tenía éxito, pero son las historias que él ha circulado. Cuando él se presentó para un puesto político hace ya muchos años, él se presentó a sí mismo como la segunda venida de Jesucristo y se presentó a sí mismo como un ser capaz no solamente de sanar o de regenerar órganos, inclusive, sino de resucitar muertos. Y cuando estamos hablando de resucitar muertos, estamos hablando de cruzar una línea básicamente infranqueable. De hecho, unido a este aspecto, tenemos uno de los mayores escándalos que rodean a Grabo Boy, que es un juicio por fraude, en el año 2006. Porque Grabo Boy, de acuerdo con lo que se probó durante el juicio y los alegatos de los acusadores, Grabo Boy se acercó a los padres de los niños que habían resultado muertos tras el atentado en la escuela de Beslan en 2004. Y les aseguró que podía resucitarlos a cambio de las nada despreciables sumas de más de 1.300 euros por niño. Los padres confiaron a las capacidades de este poder que tenía Grabo Boy, según él, y le pagaron, muchos de ellos le pagaron a Grabo Boy. El problema es que ni volvieron a ver a los niños, ni volvieron a ver el dinero. Y de ahí vino la acusación por fraude. Durante el juicio, él alegó que es que los niños iban a resucitar en otra parte del planeta, o iban a reencarnar en otro cuerpo, o simplemente no iban a regresar porque las almas posiblemente no querían hacerlo. Ese tipo de excusas, que son excusas, dan una sensación muy fuerte de que el fraude es completo. Y Máxime, Máxime, si él aseguraba que él tenía también poderes, y tiene, él dice que él tiene, poderes de teletransportación, y de que en cualquier momento él podía desaparecer de la prisión si él quería. Lo cual no hizo, por cierto, hasta el año 2010, cuando sus abogados lograron sacarlo de la prisión, aunque ese juicio todavía estaba en apelaciones y ese tipo de cosas. Mientras tanto, vemos que él ha formado una red comercial impresionante, porque ha publicado una gran cantidad de libros y folletos instructivos, se han creado centros, y se han creado, inclusive, líneas de consulta. O sea, muchos de los seguidores de él le dicen a uno que uno no debe fijarse en las secuencias numéricas que aparecen en Internet libremente, sino que uno debe asistir a los cursos, entrenarse en ellos para tener resultados eficaces. Y para eso uno tiene que pagar. Entonces, todo este contexto que rodea a Gravoboy y a los que creen en él, solamente le produce a uno una sensación muy profunda de incomodidad y de falta de credibilidad. Entonces, si una persona así, si una persona que asegura que puede resucitar muertos, aunque nunca lo ha hecho, ni hay pruebas de eso, y es algo considerablemente imposible, como podemos ver en otros programas. Si uno hace eso, ¿cómo puede uno creer que lo de las secuencias numéricas es real? No sé si los números funcionan. No sé si las secuencias numéricas de Gravoboy en realidad funcionarían. Puedo probarlos, a ver qué resultado obtengo. Pero tengo la convicción bastante fuerte de que si obtengo buenos resultados, no será precisamente porque los números tengan algún poder en sí mismos, sino porque estaré enfocando mi atención, elevando mi energía y dirigiéndola hacia la realidad que quiero cambiar con una intención y un convencimiento poderoso, tal que me asegure el éxito. O sea, aplicando técnicas que ya hemos visto, que hemos considerado que son eficaces, porque lo son. Pero son eficaces porque se basan en esta realidad de que somos energía y hay de que podemos dirigirla hacia el cambio de realidades o hacia el cambio de situaciones porque precisamente estamos enfocando nuestra atención en ellas y no porque un número X tenga un poder misterioso en sí mismo, independiente de todo esto que estamos considerando. Inclusive, si pensamos que hasta el propio Gravoboy y los seguidores de Gravoboy recomiendan hacerlo justo antes de dormir cuando el subconsciente es más receptivo para los cambios de programación, como ya hemos visto en otros programas. Entonces, también sospechosamente podemos pensar que se está basando en todo el conocimiento que ya tenemos sobre el trabajo del subconsciente y sobre el trabajo del enfoque de energía y lo único que están haciendo es añadiendole la novedad de unos numeritos misteriosos que parecen ser mágicos aunque ellos digan que no lo son, que no son mágicos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos ver a los números más bien como un ejercicio de enfoque, como una táctica en la que uno se concentra, pero lo que realmente ahí está trabajando es la elevación de nuestra energía y nuestra intención enfocada. Pero sí tener presente que en todos estos temas, así como hay fuentes fidedignas, hay planteamientos sólidos, también hay planteamientos de este tipo que lo que hacen es hacer una ensalada de diferentes conceptos y le ponen a uno una terminología que puede ser impresionante para enmascarar que lo que están haciendo, repitiendo lo que ya otros hicieron para poder obtener beneficios económicos o sociales o políticos, etc. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa.